Queda una voz, el nuevo libro de Ana Pagés, que está en librerías, o estará en librerías a partir del 15 de febrero. Es un libro muy personal, es un libro de varias lecturas de autores y autoras diferentes, tanto de filosofía como de literatura y de psicoanálisis. Me gustaría hablar del último capítulo, Ana, con el título Voces imparables, que es un capítulo sobre Nietzsche. Hay otro capítulo donde hablas del canto y de Nietzsche dices que es el gran cantante de la filosofía, o el filósofo cantante. Pero en este capítulo, que acabo de citar, hablas más de la voz de la locura, son las voces, son las voces de la esquizofrenía. ¿Cómo puede cuadrar esto con la filosofía de Nietzsche, la locura? Bueno, en este capítulo defiendo la locura como una fuerza creativa y tomo la historia de Nietzsche, que es una historia dramática, como ejemplo para diferenciar lo que Merleau-Ponty llamaría una voz de la alucinación, por lo tanto no real, y lo que Jacques Lacan plantea como la voz de la alucinación que dice algo. Por lo tanto, defiendo la locura en cierta forma como una experiencia humana que permite pensar, incluso pensar más allá de lo que supuestamente forma parte de lo empírico o de lo evidente. Por eso, cuando hablamos de personas que escuchan voces, hay que ir a ver qué dicen esas voces. Hay otro capítulo que habla de la voz del grito, la voz gritada. Yo siempre veo a Nietzsche gritando, que obviamente no es Nietzsche, sino es Zaratustra que baja de la montaña y se pone en la plaza del pueblo y ahí grita y grita, diciendo a la gente que Dios ha muerto y que la pobre gente no lo sabe. ¿Es el grito también la voz de la locura? Sí, el grito es una forma de hacer ceder la angustia, es una vía de salida, una vía de escape. Pero más allá del grito están las voces articuladas y las personas que enloquecen escuchan voces articuladas muy concretas y muy precisas. Es verdad que Nietzsche es un filósofo que parece que hable fuerte, porque la forma que tiene de escribir es muy directa. Él mismo dice, yo hago filosofía con un martillo y le doy en la cabeza a quien haga falta. Y entonces me parecía que era un buen ejemplo, una buena referencia para tratar esta cuestión y no plantearla como un problema, sino como algo profundamente humano. De hecho, Nietzsche dice, la verdad es una voz que escucho desde la más horrorosa profundidad. ¿Citas la famosa historia de Nietzsche que abraza a un caballo sin palabras, sin voz en este momento? Pero en este momento la voz es el gesto, ¿no? ¿Es un gesto de compasión? Es un gesto de compasión. Miguel Morey, que escribe Vidas de Nietzsche, plantea que hay un paralelismo entre esta escena y el capítulo 5 de Crimen y castigo, donde se describe el sueño de Raskolnikov y es la muerte a palos, es una escena horrible, la muerte a palos de una jaca. Y Gadamer dice que el punto clave desde el cual se puede pensar Nietzsche es el momento en que Nietzsche se abraza al caballo desesperado intentando que el cochero deje de apalearlo. Pregunto por la compasión, porque la compasión obviamente es un sentimiento muy personal y muy humano y hemos visto que en tu libro la voz es la dimensión personal frente a la dimensión universal de la filosofía y del logos, ¿no? Y Nietzsche, ¿se puede decir que es el que más une estas dos dimensiones? ¿Es vida personal y dimensión global del pensamiento? Sí, exactamente. Y además Nietzsche es como un punto de desesperación frente a la violencia. ¡Gracias! ¡Gracias!